Gotas de lluvia que mojan mi piel Quiero el momento poder detener Toma mi mano y bailemos los dos Y hasta que llegue el amanecer Como un café me levantas mi amor Como un domingo con lluvia sin sol Y haces sentir que todo está bien Vivir a tu lado es mejor Y esta vez te amaré Más que ayer Más que ahora Yo te amaré Bailaremos los dos Y el poder A tu lado Quiero envejecer Yo te amaré Más una fiesta es una adicción Siento el latido de tu corazón Me acerco a vos Si me dices que sí Quiero tus labios Dios me amas Y esta vez te amaré Más que ayer Más que ahora Yo te amaré Bailaremos los dos Quiero cumplir A tu lado Quiero envejecer Quiero envejecer Yo te amaré Esa Nos pusimos a bailar Y esta vez yo te amaré Juro no te fallaré Si contigo contigo hoy Todo vuelve a renacer En este baile de dos Quiero hacerte muy feliz Y cantar conmigo hoy Este coro para ti Y esta vez te amaré Más que ayer Más que ahora Yo te amaré Y bailaremos los dos Quiero cumplir A tu lado Quiero envejecer Esa Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré